Hola, soy Miriam de La Casita de Puchis. En esta ocasión tejí a Barbie por la película. Ve el detalle, ve el collar, su pulserita, ve el cabello. Espero que te guste. A mí me encantó, la verdad me encantó la muñequita. Los aritis, o sea, le digo a mi esposo que ahora sí, me lucí. Espero que te guste. Vean, se ven bonitos los aretes. Que te guste y que te animes a tejerla. Mide 26 centímetros de alto. Y qué más te puedo decir. Ojalá me regales una manita arriba, un lindo comentario y sobre todo que veas mi video. Aunque sea 10 minutos, con eso me ayudas muchísimo. Este, yo no compro los tutoriales, pero espero tu ayuda, ¿ok? Nos vemos en el siguiente tutorial y a continuación doy la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice a Barbie. Bueno, mi supuesta Barbie. Es que hacer el cuerpo de Barbie está muy difícil. Pero voy a hacer el personaje de Barbie. Entonces, en esta ocasión vamos a utilizar solamente cuatro colores. Es que Barbie todo es rosa. Entonces, voy a usar estambre angorita, pero ya saben, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Nada más va a variar un poquito el tamaño, porque si usas un poquito más grueso o más delgado, ya ahí sí depende mucho. Entonces, vamos a utilizar estambre amarillo para el cabello. Voy a utilizar blanco para la ropa interior o, bueno, los calzoncitos. Voy a hacer, este, voy a utilizar rosa para el vestido. La voy a hacer con el vestido rosa. Y color carne para todo lo que es las piernas, los brazos y la cabeza. Ok. El cabello estoy pensando si hacerlo como pelito suelto. Yo sé que muchas me van a decir, es que siempre usas la misma técnica. Pero es que para este tipo de muñequitas, creo que sí le va. Por el tipo de peinado, por, voy a ver. Todavía la estoy pensando. Voy a necesitar listón rosa, pero no sé cuál es este. Si palo de rosa o este, dependiendo la muñequita, porque es que en el cabello. Va, lleva un muño. Entonces, necesitamos listón de un centímetro. Sí, de un centímetro de ancho. Vamos a necesitar ojos. Pues, bueno, vamos a necesitar botones. Los botones van a ser de un centímetro de diámetro. Se los voy a poner negros. Yo no sé bordar, la verdad. Bueno, sí sé bordar, pero no sé bordar los ojitos. Es que no tengo de otro tono. Entonces, se los voy a poner en negro, pero ya saben que ustedes pueden hacerlos en blanco. O si quieren, los hacemos en fieltro. Depende. ¿Ok? Entonces, si no, los vamos a hacer en fieltro azul con blanco. Depende cómo se vean. ¿Ok? Entonces, ahí sí vamos a ir viendo conforme la marcha. Y, ¿qué más? Ah, voy a necesitar este... Bisutería para el collar. Llevo un collar de florecitas. Entonces, voy a ver cuáles le quedan. Y creo que las tienen color rosa, las florecitas. Entonces, voy a buscar algo así como... Como para que le quede. A ver... Creo que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Es que estoy viendo como que puedo tener... A ver... Tengo estas. En rosa. Son pececitos, miren. Y voy a usar este tipo de canutillo. Para hacer el collar. ¿Ok? Entonces... Necesitaremos... Unos poques... Pocos... Pececitos para hacer el collar. Pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, dejo esto a la mano. O... Le pongo... Es que siento que lleva tonos pastel. Entonces, si meto de esta... También podría ser que es transparente y en rosa. Miren. Ay, este no. Entonces, podría irse con los pececitos. Y... Porque florecitas no tengo. La verdad, no tengo florecitas. No... No, no tengo flores. No, no tengo flores. Entonces, este... O... O... ¿Saben qué? Tengo estas. Miren, y ahorita que me agaché, las estoy viendo. Estas. Podría ser... En vez de las... De los pececitos. O poner un pececito en medio. Y ir juntándolas así. Esto sí es al gusto. Y tengo varias. Entonces, este... Ahí saben qué. Este le voy a poner las agujas. Entonces, dejen guardo... Es que con perlas no tengo. No tengo perlas. Que también podría ser, pero no. Entonces... Tengo mariposas. Ay. En rosa. Pero nada más tengo dos. Porque las otras son como lilas y moraditas. Y entonces... No se vería bien si no le meto... Ay, miren, un botoncito. Este sí no le meto del... Del mismo tono. Es que estas están bonitas, pero también... No son rosas. Otras rosas que tengo. Son estas. Pero no se me fue... Se van muy subidas de tono. Entonces, este... Yo creo que... Si nada más meto... Estas que les decía. Porque... Es que tengo florecitas, pero... Son... Son moradas. No son rosas. Vean. Y se ven como muy grandes para la muñita. Muy, muy grandes. Miren. Tengo estas, pero también son... Liras. No. Sí tendrían que ser esas que les dije. Las... Rositas transparentes con estas... Y los pececitos. Y los pececitos. Entonces, creo que ya. Es todo lo que necesitamos. Creo que sí. Y ya. Ah, el relleno. Ah, necesitamos unos palitos para sostener la muñeca. Necesitamos tres banderillas para sostener las piernas y la cabeza. Ay, perdónenme. Ya si gustan. Este... Pueden usar este... Ah, el blanco también es para el fondo. Es que trae un fondo abajo. Entonces, no sé. Yo creo que lo voy a hacer aparte para que quede como ampón en el vestidio y se vea bonito. Entonces, necesitamos tres palitos para el sostén de cabeza y piernas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y creo que ahora sí ya es todo. ¿Sale? Entonces, voy a comenzar con los bracitos. Ok. Se me olvida lo más importante. Un gancho del número tres. Ahí está. Espero que ya sea todo. Creo que sí. Entonces, es que miren, estaba viendo que tengo de estas. Igual y las pego en vez de hacer el collarcito, pero... No, creo que sí voy a hacer el collar. Entonces, este... Estaba viendo eso. Pero ok. Entonces, ahora sí voy a hacer los brazos. Ok. Vamos a comenzar a tejer el brazo. Y vamos con el color carne. Voy a tejer dos puntos bajos. Y en la segunda cadena... Bueno, no. Dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer seis puntos bajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego de la vuelta dos a la catorce, vamos a tejer punto por punto. Son seis puntos bajos en cada vuelta. Los tejo de la vuelta dos a la catorce y regreso. Cada vuelta va a ir cerrada con un punto deslizado. Y sube con una cadena. Ok. Lo tejo y regreso. Y ya terminé los dos bracitos. Y entonces, vamos a comenzar a hacer las piernitas. Es que miren. Las piernitas. Miren. Charán. Entonces, vamos a hacer el zapatito aparte. Y, este... ¿Quieren que hagamos el zapatito primero? Ahora sí que es al gusto. Yo creo que sí. Vamos a hacer el zapatito. La primera pierna sí se remata. La segunda no. Ok. Pero ahorita voy a hacer el zapatito. Ok. Vamos a hacerlo en color rosa. Y vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena hago seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Después, en la vuelta dos, voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de doce puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta tres, vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Ok. En la vuelta cuatro, vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son dieciocho puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. Así. En la vuelta cinco y seis, vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta siete, voy a hacer una cadena, cuatro disminuciones, una, dos, tres, cuatro. Y tejo diez puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hoy, y diez. Y cierro la vuelta. Y ya quedó. Ya quedó el zapatito, lo rematamos, corto y remato. El remato es así, jalo y ya. Ok. Entonces, yo escondo esta puntita, así. Clavo primero la aguja, ahí. Y la paso entre el tejido. Y queda así. Entonces, corto el excedente y ya quedó el zapatito. Ok. Ahora vamos a hacer la pierna. Ok. Vamos con el color carne. Vamos a tejer dos cadenas. Y sigo en la segunda cadena. Hago seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ok. Cierro con un punto deslizado. Jalo este de abajo. Y hago en la vuelta dos, una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y me da un total de seis puntos bajos. Digo, seis aumentos, doce puntos bajos. Ok. En la vuelta tres. Ay, espera. En la vuelta tres, voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Yo sé que no me va a salir igual a Barbie, pero pues voy a hacerle mi visión de la Barbie. Digo, este, pues no puedo sacarle igualita, ¿no? Pero pues voy a intentar hacer algo chistoso y bonito y que lleve el vestido de la Barbie. Ok. Ok. En la vuelta cinco, cuatro. Vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta cinco, vamos a hacer una cadena, cinco puntos bajos, tres, cuatro, cinco, cuatro disminuciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y cierro la vuelta y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta seis, vamos a hacer una cadena, tejo, cinco puntos bajos, cuatro, cinco, cuatro disminuciones, una, dos, ah no, dos disminuciones, perdónenme, dos disminuciones. Cinco puntos bajos, dos, tres, cuatro, y cinco. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Ok. Luego, en la vuelta siete, vamos a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, tres, cuatro, dos puntos, dos disminuciones, uno, dos, y cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, y cuatro. Y me da un total de diez puntos bajos. Ok. Lo relleno y regreso. Ok. De la vuelta ocho a la dieciocho, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Van a rematar. Ay. Si es la primera piernita. Si es la segunda, no remates. Ok. Entonces, lo tejo de la vuelta ocho a la dieciocho, punto por punto, son diez puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. Ok. Así que, vamos a tejerlo y regresamos. Regresa cuando ya tengan las dos piernas. Ok. Ya que tienen las dos piernitas, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar. Corte el pedazo de color carne. Entonces, vamos a hacer esto. Antes de cerrar la vuelta, voy a doblar la puntita del color blanco y la ensarto. Bueno, meto el gancho y jalo la blanca. Jalo. Y hago un amarre. Así. Ok. Y entonces, en la vuelta diecinueve voy a unir las piernas. Ok. Tejo una cadena y tejo un punto bajo. Entonces, tejo dos cadenas y alineo la otra piernita. Y en donde caiga, aquí. Y tejo diez puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ay, espérame. Es que hice algo mal. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Es que hay un punto donde cierro la vuelta. Aquí está. Sí, sí fue aquí. ¿Qué? Lo tengo que brincar. Es que sí es ese, ¿no? Creo que es este. Que se hace doble punto, pero no es que se haga doble punto. Simplemente es este. Aquí. Es el mismo punto, pero vean, aquí. Aquí es donde cierro la vuelta. Este lo brinco porque es el mismo punto. Entonces, serían. Así. A ver. Ahorita vemos. Dos, cuatro, seis, ocho. Nueve. Y diez. Ajá. Y vean, y de hecho sale el puntito que brinco porque es donde yo cierro la vuelta. Ay, ya decía yo. Luego, en las dos cadenas voy a hacer dos puntos bajos. Uno. Dos. Luego, aquí, tejo diez puntos, nueve puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 siete, ocho, y nueve. Y vean, y aquí sale otra vez el punto que me brinco, que es el del, de que cierro la vuelta. Ok. Entonces, cierro con un punto deslizado y ya quedó. Ok. Me falta poner los palitos. Ahorita los vamos a ensartar. Ay, espérame. Entonces, mido. Y yo hago esto. Miren, giro, 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 giro. Voy a quitar los zapatitos porque necesito. Y con mucho cuidado. La saco. Y entonces corto la punta. Hago esto. Y corto la punta. Y entonces, le pongo un poquito de silicón. No mucho. Nada más para que agarre tantito. Y vamos a jalarla rápido. Ay. Vean, es lo que no me gusta. Pero, le pongo acá. Y ya quedó. Así ponen el palito, lo dejan secar tantito y regreso. Ok. En la vuelta, 20. Vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, un punto bajo. Luego, en las dos flotantes, hago un punto en cada una. O sea, son dos puntos bajos. Y luego, tejo diez puntos bajos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ay. Y diez. Y tejo dos puntos bajos en medio. Y luego, tejo nueve puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Y nueve. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Me dan un total de 24 puntos bajos. Ok. Vuelta. Vuelta. Veintiuno a la veinticuatro. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Son veinticuatro puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la vuelta veintiuno a la veinticuatro. Y cambio a color rosa. Ok. Miren. Ya quedó. Y voy a cambiar a color carne. Ah, no. Es cierto. A color rosa. Rosa, rosa. Ya casi la arruinó. Ok. A ver. Doblo la orillita del estambre. Jalo. Y hago el amarre. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Son veinticuatro puntos bajos. Los tejo y regreso. Fíjense que ahorita se me estaba ocurriendo que sobre las cadenas flotantes que quedan, voy a tejer en color blanco. Voy a hacer el fondo y la falda de encima, sí la voy a hacer por separado. Porque sí se va a ver más bonita con el fondo blanco. Entonces, lo tejo punto por punto, pero tomando. Ay, perdón. Me dio algo raro en el pecho. Ok. Este punto por punto, tomando la parte de atrás de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 26. Voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale, dos puntos bajos, una disminución. Ok. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Ay, perdónenme. Lo voy a marcar. Ay, mugre mosca. De la 28 a la 33, punto por punto, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 34 vamos a hacer. Ah, espérame. En la vuelta 34 cambiamos a color carne. Cortamos. Y hacemos el cambio de color. En esta vuelta voy a unir los brazos. Ok. Así. Lo jalo. Y hago esto. Sale. Y vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Siete puntos bajos. Sí. Siete puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Tomo un bracito y lo parto a la mitad. Y lo atraviesa. Y lo atraviesa. Y lo uno por dos puntos bajos. Ok. Así. Y luego tejo siete puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Y tejo otra vez. Lo parto a la mitad. Y hago esto. Uno. Y dos. Y cierro con un punto deslizado. Bien. Ok. En la vuelta. Treinta y cinco. Vamos a hacer esto. Una cadena. Un punto bajo. Una disminución. Hoy. Hoy. Se me fue. Ahí está. Un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos da un total de doce puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Así. Sale. Ok. En la vuelta treinta y seis. Vamos a hacer esto. Una cadena. Y seis disminuciones. Ok. Lo tejo. Y regreso. Vean. Sale. Ok. Ya que estoy en el cuello. En la vuelta treinta y siete. Voy a hacer. Un aumento. En cada punto. Son seis aumentos. Y nos da un total de doce puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Y ya estamos comenzando la cabeza. Así. Así. Ok. Ok. En la vuelta treinta y ocho. Voy a hacer. Una cadena. Tejo. Un punto bajo. Un aumento. Seis veces. Y nos da un total de dieciocho puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Y regreso. Un punto bajo. Un aumento. Ok. En la vuelta treinta y nueve. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Lo tejo. Y regreso. Ok. Ok. En la vuelta cuarenta. Vamos a hacer. Tres puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y uno. Vamos a hacer. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Y nos va a dar un total de treinta y seis puntos bajos. Ok. Lo tejo. Y regreso. Cuatro puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Ok. En la vuelta cuarenta y uno. No. En la vuelta cuarenta y dos. A las cincuenta. Vamos a tejer punto por punto. Son treinta y seis puntos bajos. En cada vuelta. La cierro con un punto deslizado. Y subo con una cadena. Ok. Lo tejemos y regresamos. Ok. En la vuelta cincuenta. Clave el palito. Y rellene. Ok. Entonces. Antes de rellenar. Clave el palito. Y rellene. Este. Antes de rellenar. Le puse. Este. Pegol. En el cuello. Con el palito. Para que no se salga por aquí abajo. Entonces. En la vuelta cincuenta y dos. Vamos a hacer. Ah no. Cincuenta y uno. Perdónenme. Cincuenta y uno. Una cadena. Cuatro puntos bajos. Una disminución. Una disminución. Lo tejo. Y regreso. Ok. En la vuelta cincuenta y dos. Vamos a tejer. Una cadena. Tres puntos bajos. Una disminución. Oye. Espérenme. Ahí está. Le tengo que dar las gotitas a chompes. Ya empezaron con los cuetes. Dejando las gotitas y regreso. Ay. Perdónenme. Ya. Vuelta cincuenta y dos. Este. De. ¿Qué me quedé? Ah. Tres puntos bajos. Una disminución. Seis veces. Me da un total de veinticuatro puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. Ok. Sale. Ay. Es que se pone nerviosa mi chaparrita con los cuetes. Entonces. Ahorita ya este. Ya le di las gotas. Entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta de cincuenta y tres. Vamos a hacer una cadena. Dos puntos bajos. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Seis veces. Y nos va a dar un total de veinticuatro puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. En la vuelta de cincuenta y cinco. Que es la última. Vamos a tejer dos disminuciones. Ok. Seis disminuciones. Y nos remata. Rematamos. Y cerramos el círculo. Dejamos estambre para cerrar el círculo. Ok. Entonces lo tejo. Remato. Y cierro el círculo cosiendo lo normal. Así de como hilvanado. Ok. Miren. Ya quedó. Entonces. Vamos a hacer la faldita. El color carne. Ya lo podemos hacer a un lado. Y vamos a hacer el fondo. Para el fondo. Voy a voltear la muñequita. Con las piernas al frente mío. Y la cadera. Así. Voy a tejer una cadena. Sin soltar las puntas. Lo jalo. Y hago eso. Paso la cadena flotante. A la mitad de la cadera. Jalo la orejita. Hago una cadena. Y hago un punto bajo. Ahí mismo donde hice la cadena. Entonces. Vamos a tejer punto por punto. En las cadenas flotantes. Así. En la primera vuelta. Ok. Lo tejo. Y regreso. En la vuelta 2. Vamos a hacer. Una cadena. Y tejo. Dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces. Bueno. No seis veces. Más bien. Toda la vuelta. Ok. Toda la vuelta. Lo tejo así. Dos puntos bajos. Un aumento. Y regreso. Hasta donde lleguen. No se preocupen. No cuenten. Entonces. Lo tejo. Y regreso. Así. Ok. En la vuelta 3. Vamos a hacer. Una cadena. Tres puntos bajos. Un aumento. Y un aumento. Tres. Y un aumento. Ok. Lo tejo. Por toda la vuelta. Hasta donde alcance. Ok. Lo tejo. Y regresamos. Ok. En la vuelta. 4. A la 12. Vamos a tejer. Punto por punto. Tentativamente. Voy a tejer. A la vuelta 12. Porque no sé. La altura. En que quede. El fondo. Ok. Entonces. Lo tejo. Y regreso. De la vuelta 4. A la 12. Punto por punto. Ok. Miren. Llegué a la vuelta 10. Porque. Voy a hacer. Un holandcito. Entonces. Se me olvide ese detalle. Pero. Se los pongo en el video. No se preocupen. Que es hasta la vuelta 10. Y luego. En la vuelta 11. Vamos a hacer. Dos cadenas. Y tejo. Dos puntos bajos. Dos puntos altos. Ahora que traigo. Vuelta 11. Dos cadenas. Dos puntos altos. Me brinco uno. Y hago un punto bajo. Subo dos cadenas. Hago dos puntos altos. En el mismo punto. Brinco un punto. Y lo hago aquí. Hago un punto bajo. Así. Hasta terminar la vuelta. Ok. Dos cadenas. Dos puntos altos. Brinco un punto. Y clavo un punto bajo. En el siguiente. Ok. Ok. Miren. Ya quedó el fondo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? La faldita. La falda la voy a hacer en tono rosa. Yo sé que no tiene cuerpo de Barbie. Pero lo intenté. Ok. También lo creo que es una chica que se va a salir de Barbie. Entonces. Vamos a hacer esto. Voy a tejer 25 cadenas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. De seis. De siete. Deciocho. Decinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Vamos a medir la cadera. No. Vamos a hacer cinco más. Bueno. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Son veintinueve puntos. Veintinueve cadenas. Ok. No. Vamos a hacer treinta. Más una. Y vamos a tejer. Treinta puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo tejo y regreso. Ok. En la falda ya terminamos. Entonces. Ahora. Hago. Giro el tejido. Voy así. Giro el tejido. Subo. Con una cadena. Y hago. Un punto bajo. Un aumento. Por toda la vuelta. Ok. Así. No cuenten hasta donde lleguen. Ok. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta tres. Sí. Ya desbarate. De la vuelta tres. A la diez. Vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Es que saben que quedó muy amplia. Entonces. No me funciona. Y entonces. Ahora sí. De la tres a la diez. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. Miren. Llegué a la vuelta diez. En la faldita. Se ve hermosa. Pero no sé. ¿Cómo ven? Si le hacemos. Una vuelta más. Y que nada más se vea. Así como. Medio. Salidito el fondo. Ok. Entonces. Hago la vuelta once. Y vemos cómo se ve. ¿Les parece? Si tú le quieres dejar hasta la vuelta diez. También es muy respetable. Pero yo le voy a meter una vuelta más. A ver qué tal se ve. Igual le ayudo un poquito más. A que no se vea tan. Como si hubiera sido. Si hubiera hecho lo rosa. Y aparte. El blanco. Como lancito. Eso es lo que no quiero que se vea. Porque de nada sirve que. Que haya hecho. La falda. Separada. Si se va a notar como raro. Entonces. Lo tejo. Y regreso. Punto por punto. La vuelta once. Ok. Miren. Hice otra vuelta más. La vuelta doce. Porque la once. Como que no. No me sirvió de mucho. Pero vean. En la vuelta doce. Ahora sí. Se ve como quiero que se vea. Vean. Ya no se ve hasta acá arriba. Como que es continuación del vestido. Sino. Vean. Se ve que sí. Tiene abajo un fondo. Entonces. Vamos a rematar. Pero voy a dejar este. Estambre. Para unir. La falda. Y de hecho. La voy a unir de una vez. Ay bueno. Primero remato. Verdad. Hago. La cadena. Y jaló todo. Y entonces. Vamos a hacer esto. Voy a unir punto por punto. La falda. Los zapatitos. Ok. Así. Y la uno hasta acá arriba. Ok. Lo uno y regreso. Ok. Entonces. Aquí. Voy a agarrar. La punta. Los puntos que están ahí. Entre el blanco y el rosa. Y voy a unir la faldita. Ok. Así. Lo hago. Y regreso. Pero procuren que quede. Así. Entre lo blanco y la. Y lo rosa. Eso es importante. Para que no se suba la faldita. Más de lo que tiene que subirse. Sale. Así. La uno. Y regreso. Vean cómo se ve. Y ahora sí. Ya se ve más bonita. Esto va así. Ok. Ok. Voy a ponerle un cinturón. Aquí. Con el listón. Ok. Entonces. Lo vamos a pegar con silicón líquido. Y vamos a hacer esto. Ay. Perdón. Es que. Me salí de la cámara. Entonces. Vamos pegándolo. Así. Así. Corto un poquito más. Ay. Cómo me gusta este tono de listón. Se me hace muy bonito. Yo conocí este color por palo de rosa. Y se me hace muy, muy bonito. A ver. Y vean. Y ya le damos como algo más coquetón. Ahora vamos a hacer el cabello. No. Miren. Primero hacemos mejor las orejas. Se me olvidó hacer orejas. Y la nariz. Y la nariz. Me dio como. Y comenzaron en la nariz. Perdón. Entonces. Vamos a hacer las orejas. Vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena. Dejo seis puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ok. Cierro la vuelta. Ahí está. Jalo. Y en la segunda. Ah, no. No va a haber segunda vuelta. Así. Lo dejo, ¿no? Y corto. Y hago esto. Empujo hacia arriba. Y hago el amarre. La parte del centro. La empujo hacia arriba. Esa es la naricita. Así. Así la voy a hacer. Corto el excedente. Y ya quedó. Ahora. Las orejas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero sin cerrar la vuelta. Son dos cadenas. Seis puntos altos. Debajos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Jalo aquí. Dejo esta hambre para unir a la cabeza. Hago la otra oreja. Y regreso. Vean. Así queda la orejita. Ok. Miren. Ya uní la primera orejita. Y fue en la vuelta. Dos. Cuatro. Seis. A ver. Cuánto la del cuello. Dos. Cuatro. Seis. Siete. Entre la siete y la ocho. Ok. Entonces. Vamos a pegar la otra orejita. Y voy a hacer esto. Voy viendo. Dónde queda. Aquí. Y por qué veo la parte de arriba. Porque esta va a quedar así. Ok. Entonces. Trato de que quede alineada. A la mitad del cuerpo. Ok. Y vamos a ponerle. A las orejitas. Unos aretes. Y tengo. Piedritas. De florecitas. En tono rosa. Remato. Así. Y entonces. Hago esto. Ay. Perdóname. Y vamos a pegar. Las florecitas rosas. Así. Y aquí está la otra rosa. Así. Y vean. Queda hermosa. Ok. Miren. Ya puse los ojitos. Así. Sobrepuestos. De dónde van a ir. Y entonces. Vamos a pegarlos con silicón líquido. Espérame. Es que se me pegan todas las manos. Y entonces. Así. Ok. Espero que seque. Y vamos a pegar la naricita. En medio de los dos ojos. Ay. Ya me llené. Y. A la orilla de la. De los ojitos. Ok. Lo pego. Y regreso. Ok. No saqué esto. Porque nada más es este. Ensartar. Las cuentitas que les dije. Miren. Y le hice una pulsera. Entonces. Las. Los pececitos quedan grandes. Entonces. Por eso no los usé. Pero. Vean. Los aretitos. Ok. Entonces. Ya quedó. Me falta nada más. Este. Pintarle como. Las chapitas. Pero. Vamos a hacer lo más difícil. Que es el cabello. Ok. Ok. Miren. Ya viene lo difícil. Vamos a cortar. Tiritas. Que pasan por la coronilla. Hasta la cintura. Ok. Las espero. Y regreso. Ok. Ponle pausa al video. Corta las tiritas. Y regresamos. Un poquito así como. Bastantito. Como para que cubra la cabecita. Ahora bien. Ya que las cortaste. Voy a. Hacer esto. 1, 2, 3. Más o menos. En la tercera. Centrándola. Voy a hacer esto. De atrás para adelante. Voy a. Coser. Tomo. Tres tiras. Ahorita el fleco lo hacemos. Ustedes no se agoben. Lo parto a la mitad. Y paso por aquí. Ok. Luego. Donde empecé. Me voy para atrás. Me brinco una hilera. Abro. Abro. Y jalo. Otra vez. Tomo. Tres tiras. Parto a la mitad. Así. Y de donde termina el otro. Y de donde termina el otro. Brinco la siguiente vuelta. Y jalo. Hay que quede a la mitad. Jalo fuerte. Y divido. Y así hasta la parte de acá atrás. Como por aquí. Ok. Entonces. Lo coso así. Y regreso. Ok. Miren. Llegué al último. Y vamos a hacer esto. Voy a poner unos poquitos de este lado. Y otros de este lado. Para que no se vea peloncita. Y vamos a. Ahí está. Va. Tres. Y agarro. En vez de irme hacia abajo. Ahora me voy hacia un lado. Es la mitad. Y agarro. Y me sesgo. Para el otro lado. Ok. Así. Entonces. Pongo. Que serán. Unos cuatro mechoncitos de un lado. Y cuatro del otro. Y creo que con eso ya quedamos. Van dos. Me voy hacia un lado. Agarro otros tres mechoncitos. Oye. Así. Lavo aquí. Y me voy hacia un lado. Y agarro otros tres mechoncitos. Y hago el último. Para no rematar. Hago esto. Me voy. Y me voy hacia el otro extremo. Ok. Y hacemos lo mismo. Tres mechoncitos. Así. Paso por el medio. Y voy abajo. Y me voy hacia un lado. Así. Ok. Lo termino. Y regreso. Ok. Ok. Miren. Ya quedó. Ay. Me encantó. Me encantó. Ahora. Aquí. Ella lleva un flequito. Ok. Y esto va como por así. Ok. Así. Y entonces. Me sobró un poquito de. Mechoncitos. Voy a partirlos a la mitad. Y voy a. Y voy a. Ay. Me alcanzarán. Bueno. Voy a partirlos. A ver. Espérame. Es que los quiero. Largos. Para poder cortar después. Porque va así como. No. No los voy a cortar. Entonces. Voy a. Cortar. Tiras. O bueno. Corten tiras. De 15 centímetros. De largo. Ok. Y ahora. Los espero. Para hacer el fleco. Ok. Ahora. Voy aquí. A esta altura. Ok. Voy a empezar. Y me voy hacia. Hacia allá. Y entonces. Así. Voy. Este. Voy a hacer. Tres tiritas. Los parto a la mitad. Y de aquí a acá. Lo jalo. Ok. Y entonces. Lo voy a. A hacer hasta acá. Hasta la otra parte del ojo. Y regreso. Son tres tiritas. Y es el flequito. ¿Por qué lo quiero largo? Porque va como. Como sesgadito. El fleco. Es que. Cada vez que hago esto. Me acuerdo de las niñas. Que se cortan el fleco. En el internet. Ay. Me da una risa. Y siempre piensa. Que me va a pasar lo mismo. Que les voy a dejar un fleco. Horrible. Porque. Siempre suele pasar. Ok. Entonces. Eso sí. Procuren ir. Más o menos derechitos. O que vayan agarrando la forma de la cara. Si me explico. O sea. Ni tan tan. Ni muy muy. Arriba. Y vean. Me regreso a donde estaba. Y voy aquí al lado. Ok. Entonces. Sigo. Y regreso. Ok. Miren como quedó. Entonces. Vean. Voy a pasar tantitos pelitos aquí adelante. Pero. Primero. Todos los largos los voy a agarrar. Así. Entonces. Ahí viene lo bueno. Voy a hacer esto. Miren. Así. Exactamente así. Ok. Y vean. Sí me quedó. Es que tenía miedo. Que no me saliera. Entonces. Vamos a hacer esto. Con silicón líquido. Voy a poner tantito aquí. Espérenme. Ahí está. Con mucho cuidado. Voy a poner aquí silicón líquido. Así. Voy a tomar las tiritas. Poquitas que hay. De aquí. No las del fleco. Sino. Tres tiritas. De aquí. Del cabello de atrás. Y hago lo mismo. Del otro lado. Estas tiritas. Entonces. Así. Nada más hasta ahí. Para qué. Para que las orejitas se vean. Ok. Y vean. Ay me encantó. Se ve tiernísima. Ok. Y entonces. El cabellito va a quedar así. Pueden. Pueden ponerle silicón. Si quieren. Algo así. Pero con mucho cuidado. Y ya para que no se mueva del cráneo. Miren. Estas si quieren podemos poner silicón. Para que queden detrás de la oreja. Así. Así. Del otro lado. Vamos a hacer lo mismo. Porque si no. Miren. Cómo se hace. Ok. Ay miren. Ya hay silicón aquí. Así. Y se vean sus aretitos. De lo largo. Miren. Aquí. Se ve que este está más largo. Ahí está. Dejo como estilista. Ok. Ahorita hacemos las cejas. Del largo. Ay es que me gusta el largo. Bueno. Vamos a hacer esto. Con cuidado de no cortar la faldita o algo. Miren. Y vamos a hacerlo circular. Ok. Y ya quedó. Entonces. ¿Qué nos falta? Hacer el moño. Voy a meter el mismo tono de moño que le puse en la falda. Hacemos. Hacemos el conejito. Y metemos las orejitas así. Así. ¿Saben qué? Lo voy a hacer un poquito más largo para que el listón se vea bonito detrás del cabello. Que caiga en el cabello. Es que esto cuesta siempre mucho. Y ya quedó. Y ya quedó. Ahí. Es que esto cuesta siempre mucho. Y voy a pegar el cabello. Y voy a pegar el cabello. No, no. No le van. Espero que les guste. Vean los detalles. Hasta le puse una pulserita. Los zapatitos se quitan. Tiene su fondito. Y aparte tiene su vestidito. Y vean la parte de atrás. Me encantó. Espero que te haya gustado este tutorial. Que compartas. Te suscribas. Y que yo sé que no se parece mucho a la típica Barbie. Pero es mi visión de la Barbie. Ok. Regálame una manita arriba. Un lindo comentario. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Ya no digo si te quieres suscribir. Eso lo dejo a tu gusto. Y espero que te animes. Bye.